Queridos amigos de Familia Espiritual, los saludo con cariño y quiero por medio de estas palabras unirme con especial cercanía a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Todos somos conscientes de que estos últimos días no han sido fáciles y que ha habido quebrantos de salud, sobrecargas de trabajo, tensiones en las parejas, tentaciones redobladas que muchos hemos experimentado, desánimos y dificultades de todo género. Podemos decir, queridos hermanos, esto era de esperar. En cierto sentido, esto es lo normal cuando uno va a servir a Jesucristo. Ya el libro eclesiástico nos dice, si vas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Y eso es lo que muchos han estado experimentando en estos días. También yo, aunque de otra manera, y eso no es lo más importante. ¿Qué es lo importante? Claves para vivir este tiempo, no como una derrota, sino como una oportunidad de crecimiento y como una siembra hacia el futuro. Permítanme compartir con ustedes cuatro recomendaciones prácticas para estas horas de tribulación que, repito, creo que todos, pero unos más que otros están pasando. La primera recomendación es no entrar en pánico. No pienses que es algo malo que tú has hecho. No pienses que, ¿por qué a mí? Esa clase de pensamientos que causan desconcierto, preparan el desánimo y preparan otros daños que hay que evitar a toda costa. Por eso, primera recomendación, nada de pánico. Jesús nos dijo, hay que tomar la cruz cada día. Jesús nos dijo, me han odiado a mí, los van a odiar a ustedes. Jesús nos dijo, el que persevere hasta el final se salvará. Así que serenidad, no escandalizarse, no extrañarse, no caer en el pánico. Segunda recomendación, el enemigo malo sabe que mientras nosotros permanezcamos unidos a la oración, vamos a tener victoria. por eso lo primero que va a quitarnos, o a querer quitarnos, porque no lo va a lograr, si nosotros no se lo permitimos, lo primero que va a querer quitarnos, es la oración. no seamos tontos, perdónenme la palabra, no seamos tontos. Si ya sabes que eres de mal genio y dejas la oración, te va a ganar tu mal genio. Si sabes que la impureza te tienta y que tu carne es débil y dejas la oración, tu carne no va a ser débil, va a ser derrotada. Si sabes que la melancolía y la derrota se adueñan de tu corazón, que se deprime y dejas la oración, es como si le dijeras al abismo, trágame. Segunda recomendación, hay que insistir en la oración. Nosotros le hemos prometido al Señor, no es solamente una promesa entre nosotros, es una promesa que le hemos hecho a Dios de orar particularmente con la oración de la mañana laudes y de unirnos en la oración a Santa Catalina de Siena. La fidelidad es muy importante en esto, ese es nuestro compromiso y no lo vamos a mirar como una carga, lo vamos a mirar más bien como esa baranda que lo sostiene a uno cuando llega el terremoto. Decía San Alfonso María de Ligorio, ¿a las aves les pesan las alas? Y decía, las alas tienen peso, pero las alas son las que te ayudan a vencer el peso para que vueles. Entonces nuestros compromisos, nuestra fidelidad a Dios es como esas alas. Así que segundo punto, la oración. Primer punto, nada de pánico. Segundo punto, la oración. Tercer punto, muchas de las cosas que nos están sucediendo, repito, de una manera o de otra, contradicciones, humillaciones, tentaciones, enfermedades, son oportunidades preciosas para unirnos a Jesús. Es decir, oportunidades para abrazar el misterio de su amor en la cruz. Poco a poco el Señor tiene que llevarnos a esas alturas, las alturas de la cruz. Así que te pido, y este es el tercer punto, ofrece todo tu dolor, ofrécelo. El que sea, la humillación que sea, el desconcierto que sea, el problema que tengas, la enfermedad que tengas, ofrécelo. ¿Cómo lo ofreces? Diciéndole a Jesús, esto me cuesta, esto no lo entiendo, pero, con todo mi corazón y con toda humildad lo asocio al misterio de tu cruz. Di esas palabras, no dejes de decirlas. Es muy importante que esas palabras estén en ti, porque el dolor, un día lo vamos a entender bien, el dolor es un tesoro, pero hay que saber administrarlo, y la manera correcta es uniéndolo a la cruz. Luego ya ofrecerás ese dolor unido a la cruz por intenciones específicas, por el Papa, por la unidad y santidad de la iglesia, por los sacerdotes, y ahí por favor inclúyeme, por los misioneros, por los niños, por los bebés abortados, por las familias destruidas, por las personas que están confundidas de muchas maneras, por las almas del purgatorio, ofrece. Ese es el tercer consejo. Y el cuarto y último consejo. Mi última recomendación es, este tiene que ser un tiempo para unirnos entre nosotros, a través del chat, a través de mensajes de texto, a través de visitas personales, a través de correos, utilicemos los medios antiguos y nuevos para hacerles sentir a aquellas personas, las que están padeciendo, quizás más, que estamos con ellas. Toma ese teléfono y llama a esa persona. Llama a ese hermano, a esa hermana que está sufriendo. Saca un tiempo, si lo tienes, es difícil, yo sé, pero saca el tiempo y llega allá. Verás cómo el Señor nos da victoria en medio de estas dificultades. Así que, mis cuatro recomendaciones. Nada de pánico. Esto podía suceder, esto está sucediendo, vamos a vivirlo, como dice el Salmo del Buen Pastor, aunque pase por cañadas oscuras. Segundo punto, no descuides la oración. No le des oportunidad al maligno de que destruya tu vida de pareja, la paz de tu alma, la pureza de tu cuerpo, la vida sacramental. Nada. Segundo punto, insistir en la oración. Tercero, ofrecer, ofrecer, unirnos a la cruz. Eso es ejercer tu sacerdocio bautismal. Cuarto y último punto, es tiempo para ser cercanos, cariñosos, solidarios. El Señor se va a glorificar en todo esto. Les ofrezco la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.